... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No nos pueden con ellos! ¡Es una era defensiva! ¡No nos pueden con ellos! ¡Es una era defensiva! ¡No nos pueden con ellos! ¡No nos pueden con ellos! ¡Es una defensiva! ¡Que no pasen! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Quiero ver! ¡En duro, Borrego! ¡Vamos a ganar! ¡Y todos jugaremos! ¡En duro, duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En duro, eluvio chavo! ¡Rena, caballo! ¡ashes, caballo! ¡Jsi que no te los olvide! ¡Sabare! ¡Terabore! ¡Fabare! ¡Gracias! 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 ¡Olé! 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 ¡Caguá! ¡Vamos a casa! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Presión! ¡Presión! ¡Que sienta la presión! ¡Presión! 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 ¡Vamos a morir! ¡Que muere! ¡Vamos! ¡Es duro, defensiva! ¡No lo dejen pasar! ¡Es duro, defensiva! ¡No lo dejen pasar! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Échanos atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Y echáos atrás! ¡Fuera, atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Vamos si mira más fuerte! ¡Fuera, refuena! ¡Vamos! ¡Fuera,afuera, refuera! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Cubre los goles! ¡Abran huecos! Ya no amaremos. Ya no amaremos. ¡Avanza llamas! Avanza llamas. ¡Avanza llamas y miحم. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡Anoten! ¡Venga defensa, que no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Yo también, yo también! ¡No pasa equipo, no pasa equipo! ¡No pasa equipo, no pasa equipo! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Todo va bien, todo va bien, no pierdan la calma, todo va bien, todo va bien. ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Cubre el alcohol! ¡Cubre el alcohol! ¡Abran huecos! ¡Ya nos haremos! ¡Ya nos haremos! ¡A cubrir! ¡A cubrir! ¡A cubrir! ¡A cubrir! ¡Niño, a cubrir! Eso no importa, eso no importa, eso no importa, eso no importa, vamos a jugar, tenemos que ganar Tenemos que ganar, tenemos que ganar ¡Arriba! 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 ¡Abajo! 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 ¡Le vayamos! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Qué equipo va a ser mejor! ¡Los favores hicimos! ¡Qué equipo va a ser mejor! ¡Los favores hicimos! ¡Qué equipo va a ser mejor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 con el balón de fuerza Gracias por ver el video 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 ¡Sontrol! ¡Gracias!